Lima, Perú, 31 de diciembre del año 2021, carta abierta a todos los seres humanos y ciudadanos del mundo. Mi mensaje en estas navidades y fin de año va dirigido hacia todas las familias, la esencia de la navidad y un pilar fundamental de nuestra sociedad como civilización, especialmente a las venezolanas, cubanas, nicaragüenses y bolivianas, que a pesar de las adversidades por las cuales han transcurrido en este año 2021, se mantuvieron, mantienen y mantendrán firmes y dignos en la lucha y en la defensa de la familia. A todos les deseo un próspero y feliz año 2022, lleno de bendiciones, prosperidad, justicia, paz y libertad.